Ciudad de México, Notimex. Luego de que un grupo de estudiantes del CCH Azcapotzalco se manifestaban pacíficamente frente a rectoría de la UNAM, donde daban lectura a un pliego petitorio, otro número importante de jóvenes de los llamados porros llegaron a agredirlos para dispersarlos. En este enfrentamiento, los presuntos grupos porriles, quienes están encapuchados, lanzaron petardos y piedras a quienes se manifestaban en el lugar. Se reporta enfrentamiento en la explanada de la rectoría de la UNAM, se habla extraoficialmente de varios heridos. La circulación de Avenida Almohadilla Insurgentes a la altura de rectoría, al norte, se encuentra cerrada. PIC.twitter.com barra 8e1l696 o 4w, Azteca Noticias, arroba Azteca Noticias. Septiembre 3, 2018 Se registra en Ciudad Universitaria un ataque de presuntos porriles, atención arroba Unam guión bajo mil diez arrobas a la prensa unampic.twitter.com barra vmvmvzzzgr, diario de México, arroba Azmexico. Septiembre 3, 2018 El grito de no hay maestros, no hay salones pero si hay corrupción. Cientos de jóvenes del CCAH Azcapotzalco llegaron a la torre de rectoría para exigir la expulsión de grupos porriles del plantel. www.https2.com barra barra t.co barra id1x5hkhpic.twitter.com barra f9tutfoid, el universal, arroba el, universal, MX, septiembre 3, 2018